Erick, ¿qué más tenemos en nuestro sitio digital? Sí, para terminar, Daniel, han hablado alguna de las víctimas de este hombre que en Matanzas, Daniel, salió a apuñalar a varias personas en esta zona de Matanzas, como ya dije. Una mujer desde Cuba rompe el silencio y abre de todo lo que pasó con este hombre. Veamos. Cuando estando de escuela, veo que este hombre viene hacia arriba de mí, no me dio tiempo a atinar a nada, me tira, me mete un empujón, me tira contra el piso y me mete todo el empujón. La suerte mía fue que estaban los muchachos ahí de la empresa eléctrica mirando y le empezaron a gritar. Y así fue como él, me dejó y de otra forma, y sale corriendo, y ahí se va corriendo, y parece que en este momento entró en la escuela. Y fue donde formó todo lo que pasó. Un plazo me dio, cuando me vinieron para el piso, me dio dos puntazos, uno por adelante y otro por aquí atrás. Erick, tenemos el nombre del... Quiero agregar, Daniel, que el hombre fue identificado como Giovanni Padrón Abreu, de 46 años, y acaba de fallecer la segunda víctima, fue su madre y otra señora, llamada Alba Hernández Rodríguez, de 84 años de edad. Gracias, Erick. Como siempre, puede visitarnos en nuestras redes sociales, que van a aparecer en pantalla. Muchísimas gracias. Te esperamos mañana, una hora antes que los demás.